Ahora nos desplazamos a la provincia de Vélez, donde saludamos a nuestro compañero Luis Antonio Camacho. Luis Antonio, muy buenos días. ¿Cómo amanece la región del Río Suárez? Y se siguen reportando robos a entidades bancarias. Detalles de esta situación. Hola compañeros, así es, ¿qué tal? Buen día. Pues aquí en la región del Río Suárez amanecemos hoy con la noticia de un supuesto robo a una entidad bancaria, pero esta vez en la población boyacense de Moniquirá. Según las autoridades, el hecho se presentó después de las 2.30 de la tarde de ayer, cuando dos individuos ingresaron al banco portando armas de corto alcance y casco con el cual se cubrían el rostro. En el municipio de Moniquirá se presenta el hurto a una entidad bancaria, donde ingresan dos individuos los cuales llevan puestos cascos de motocicleta de intimidad con arma de fuego a la cajera de la entidad, hurtando la suma de 7 millones 900 mil pesos aproximadamente. Quienes posteriormente emprenden la huida en una motocicleta de color blanco y negro. Aún las autoridades en el departamento de Santander no terminan de esclarecer los hechos que se presentaron hace cerca de un mes cuando se presentó el hurto a una entidad bancaria en el municipio de Barbosa, Santander, cuando ahora es aquí en el departamento de Boyacá donde se presenta este hecho. Una vez presentados los hechos, se realiza el plan candado en la vía nacional que conduce a los municipios de Barbosa, Arcabuco, Tahuí, Chitaraque y Santana. Se adelantaron diferentes planes, como lo son el control de las motocicletas y vehículos, con el fin de ubicar a los responsables de este ilícito. Según la información suministrada por las autoridades de policía, el hurto fue de al menos 8 millones de pesos. Desde Moniquirá, Boyacá, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando. ¡Gracias!